Crédito al 1787 y retíralo en el Red Pagos, que te quede más cerca. Llama al 1787. En Fucat, pagá mucho menos. Hacé como Petro y Jairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Es un gusto para nosotros adelantarles que estará con la directora del Banco de Previsión Social, Rosario Hoy. En instantes, vamos a hablar de seguridad social, de la reforma, un tema de agenda para el próximo periodo. Pero antes, déjenos salir del estudio, ver cómo está el exterior. Y el exterior del bueno, el de Maldonado, allí Virginia de los Santos, nos lleva a la playa. A una playa que tiene además la posibilidad de ser accesible. Ya han tenido unos 200 usuarios que la han podido disfrutar. Bienvenida, Virginia. ¿Qué tal, María Inés? Así es. Nosotros estamos aquí en la parada 8 de la playa Manza, donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con el programa Playa Accesible. Durante esta temporada han pasado unos 130 usuarios que han disfrutado de las actividades que aquí se proponen. También con personas con discapacidad, adultos mayores, que día a día son atendidos. Y miren, antes de presentar a la invitada, ya les muestro la silla anfibia, que es uno de los elementos más demandados. Porque el ingreso al agua seguramente debe ser de las experiencias más gratificantes para las personas que aquí se acercan, que son atendidas día a día en lo que es la playa accesible de Punta del Este. Un programa que tiene muchísimas cosas para destacar, porque además de lo que es la inversión que se hace por parte de la Intendencia de Maldonado, también está todo lo que tiene que ver con ayudar a la movilidad, a las actividades, a la integración de las personas con discapacidad. Y ahí en imágenes también vemos a esta hora cómo está Punta del Este, la bahía de Maldonado, con ese crucero impresionante, también con una regata frente a la isla Gorriti. Y bueno, la actividad náutica, por supuesto, que en esta zona es bastante común diariamente. Y las personas, no es menor destacar que hoy se cumplen 10 días sin bandera sanitaria aquí en Punta del Este. Y por eso también mucha gente disfrutando del agua, porque a esta hora tenemos una alta temperatura aquí en Punta del Este. Y nosotros estamos con la directora de Políticas Inclusivas, Eliana González, a quien le pedimos que se acerque un poquito hacia la cámara para poder dialogar sobre este programa, que, como les decíamos, tiene a su cargo más de 100 personas diariamente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál satisfacción? ¿Con qué satisfacción se llega casi al final de febrero? Porque el programa continúa hasta el 28 atendiendo a personas con discapacidad, adultos mayores del departamento, pero también a turistas. La verdad que este año fue un resultado muy positivo, al igual que el año pasado. No nos ayudó un poco el agua este año, pero estamos muy contentos. El resultado es sumamente positivo, tanto es así que ahora vamos a tener un casamiento también, que necesitábamos accesibilidad en la playa. Este, los usuarios fantásticos, el servicio se abrió, tuvo una apertura bien importante a los turistas desde el año pasado acá y por suerte en Piriápolis. No solo lo utilizan las personas con discapacidad, sino los adultos mayores también. Toda aquella persona que tenga alguna dificultad para ingresar al mar, el equipo que es comprometido, que es humano, que les encanta lo que están haciendo, siempre están colaborando con esas personas con el fin de cumplir con su objetivo. Hay que decir que ahí está integrado este equipo multidisciplinario, está integrado por profesores de educación física, pero también por psicólogos, por orientadores y por personas con discapacidad que también colaboran diariamente en la tarea. Sí, es un equipo que está compuesto, como tú lo has dicho, por docentes de educación física, estudiantes de educación física, psicólogos, trabajadores sociales y también tenemos gran parte de personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad colaborando para entrar al agua. Todo eso de forma gratuita y también con la coordinación con instituciones del departamento. Sí, se hace en forma completamente gratuita, también asisten absolutamente todas las instituciones del departamento que trabajan en discapacidad y adulto mayor y bueno, por supuesto son muy bienvenidos los turistas, pero además han venido de otros lugares, por ejemplo han venido de Montevideo, a probar nuestra playa de Montevideo, Durazno, Tacuarembó, que han venido pura y exclusivamente a la playa, así que es un orgullo para nosotros. Es bueno destacar que año a año también se acercan de otros lugares, por ejemplo desde Argentina el año pasado algunos integrantes de lo que tiene que ver con el gobierno de ese país han llegado a conocer todo lo que tiene que ver con este programa y este año me decías que ayer tuvieron una visita especial. Ayer tuvimos una visita muy especial a Piriápolis, que son integrantes del Ministerio de Trabajo de Argentina, que también son personas con algún tipo de discapacidad y vinieron a disfrutar y a ver cómo funcionaba el programa en Piriápolis. Y bueno, y no solo tiene que ver todas las actividades que se desarrollan aquí, sino hay coordinaciones para poder entregarle a todos los usuarios alguna de otras actividades, como por ejemplo la náutico terapia, que no es menor porque es algo que veo que lo disfrutan mucho. Sí, la náutico terapia es un proyecto que se lleva a cabo con Prefectura y Rotary, la flota rotaria de Punta del Este, que la verdad que disfrutan impresionante, trasladan todas las personas que quieren al agua, pero personas que realmente nunca pensaron poder disfrutar del agua y fantástico, es un servicio fantástico. Y ahí vemos el compromiso también, porque no solo las instituciones están comprometidas. Nosotros hacíamos hincapié en que, bueno, cuando comenzó el móvil, en que hoy hace 10 días que no se ha tenido que colocar la bandera sanitaria y obviamente desde la Brigada de Guardavidas, desde la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, se espera que así suceda, a pesar de todo lo que está pasando en la costa de Montevideo. Y aquí, como decías, el servicio se vio afectado de alguna manera los primeros días por esta situación, pero lo que tiene que ver con el ingreso al agua, porque después se desarrollaron múltiples actividades a lo largo del verano y también quiero destacar esa iniciativa de incorporar sillas especialmente adaptadas en Piriápolis para esos días donde no se podía ingresar al agua, la gente salía a pasear por la Rambla. La gente sale a pasear en bicicleta. Tenemos unas bicicletas que están adaptadas a varios tipos de discapacidad motriz. Entonces, el día que no pueden ingresar al agua, y está un día fantástico como el de hoy, sí dan un paseo por la Rambla. Yo me voy a acercar, mientras vemos algunas imágenes, si quieren, de la playa, yo me voy a acercar, o les voy a hacer solo una preguntita a las compañeras aquí, las docentes. Se me fue el que quería hablar, quedaron ellas tres, y hay dos que se van y una que nos va a contar. Solamente, simplemente a modo del trabajo que realizan ustedes, lo que tiene que ver con la satisfacción del usuario de ver esa devolución que les hacen diariamente luego de participar de las actividades. Bueno, buenas tardes. La verdad que es muy gratificante, tanto para nosotros como para ellos, desde el hecho de que hay personas que, por ejemplo, hace 10 años que no entran al agua, y la verdad que es muy gratificante para ellos. Y nos devuelven realmente el agradecimiento, por supuesto. ¿Y a día se reciben muchísimas personas? Muchísimas, la verdad que sí, hoy el tema del agua no acompañó, pero bueno, por suerte sí. Ya nos están esperando, incluso antes del horario, para tener su silla y su sombrilla e ingresar al agua. Bueno, este es un poco el trabajo que se lleva aquí en la playa accesible de Punta del Este, en la parada 8 de Playa Manza, pero como señalaba su directora, también en la zona de Piriápolis hay un espacio especialmente adaptado para estas actividades que tienen que ver con una iniciativa de la dirección de políticas inclusivas de la Intendencia de Maldonado. Muchas gracias. Muchas gracias. Una tarde hermosa, veíamos, y las personas que estaban debidamente protegidas con el sombrero. Igualmente había poca gente porque a esta hora... Bueno, no corresponde todavía bajar, claro, 15 y 39 estamos teniendo en horario. Tiempo de, justamente, capitalizar los últimos minutos con nuestra invitada. Rosario Hoy es directora del Banco de Previsión Social y ha planteado públicamente que el próximo gobierno deberá pensar en cómo canalizar la seguridad social. Estamos hablando de cantidad. Tenemos una pirámide en la que la parte más importante la tienen los adultos y las mayores y eso parece ser un desafío más. Bueno, voy a tomar esa última frase que decís como un desafío más. En realidad, la seguridad social abarca o se acerca a las personas desde todo el proceso de la vida. Bien. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, hablamos de la necesidad de atender y, de alguna manera, cubrir las distintas contingencias que se generan a lo largo de toda la vida de la gente. Envejecer es una, pero hay otras. Hoy usted me contaba que en el Parque Rodó hubo una actividad, por ejemplo, en la que tuvo que ver la seguridad social. Sí. En febrero, el 28 de febrero, específicamente, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, enfermedades que se atienden en el centro de referencia de BPS. Junto con la Intendencia y a instancias de la Intendencia Montevideo, en la mañana de hoy, en el Parque Rodó, se desarrolló una actividad con la gente de la Intendencia, el BPS y a TUERU, que es la Asociación Todos Unidos de Enfermedades Raras, que nuclea a personas con estas enfermedades y a su familia, en un ámbito de actividades y de desarrollo lúdico interesante que permita la mayor integración de los niños que tienen dificultades. Entre ellas, pudieron participar de los juegos del Parque Rodó en forma gratuita. Y esto que tiene que ver con atender en las distintas áreas la discapacidad, no solo desde el punto de vista de la salud, que también hay que hacerlo y también en seguridad social, sino también en todos los otros ámbitos que tienen que ver con la mejor calidad de vida y la inclusión, tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos de seguridad social y cuando hablamos de la necesidad de resolver cómo y en qué queremos toda la sociedad gastar en seguridad social. Porque no nos olvidemos que la participación de todos en lo que tiene que ver con cómo queremos que sea nuestra seguridad social es sustancial. Rosario, no, pues me quedé pensando... No, no, que en el bloque anterior, María Inés decía con lo de la cianobacteria, los peces muertos, parece que fuera la tormenta perfecta. El mundo del trabajo y las expectativas que tenemos todos, que tiene toda la humanidad en las próximas décadas, es la tormenta perfecta para la seguridad social. Porque vamos a tener pérdida masiva de puestos de trabajo, me refiero a nivel global, ¿no? Gran variación, inestabilidad en el trabajo, muchos trabajos en una vida laboral de distinto tipo y gente que va a vivir, por suerte, cada vez más. Es decir, es casi la tormenta perfecta. Bueno, yo no diría que la tormenta perfecta. Digamos que todas las cosas que tienen que ver y todas las áreas que tienen que ver con los seres humanos cambian. A lo largo del tiempo se producen procesos que llevan a evoluciones que necesariamente hay que atenderlas cuando vos tenés un derecho que está acompañando el desarrollo de la vida de la gente. Entonces, en realidad, sí, todo hace pensar que el mayor desarrollo de salud en calidad de vida va a seguir aumentando la expectativa, el tiempo de vida de cada uno de los otros con una buena calidad de vida, porque tampoco es cuestión de llegar a cualquier manera. Pero también es cierto que en el mundo de trabajo se van a producir cambios. Yo no diría que se van a perder muchos puestos de trabajo. Es cierto que en esta coyuntura y en este momento se han perdido puestos de trabajo. Eso lo reconoció y lo volvió a plantear el presidente en el Consejo de Ministros de este lunes y que se está, igual que el ministro de Trabajo, y que se está apostando a recuperarlos. Pero eso es una realidad. Pero también es una realidad que los hombres y las mujeres trabajamos distinto. Porque la forma de trabajo, porque las áreas de trabajo son distintas. Y no solo por la informática, también porque vamos evolucionando y algunas otras cosas que antes se hacían, como decimos vulgarmente las personas mayores a pedal, ahora se hacen de una manera informatizada. La vieja máquina de gozar. Claro, ahora se hacen de otra manera. Y eso requiere acompañamientos. Acompañamientos de distintas áreas, si querés la educación, pero también de las normas que regulan ese trabajo. ¿Qué es el desafío que se ha propuesto OIT para este año donde se cumplen los 100 años de la existencia de la Organización Internacional de Trabajo? El futuro del trabajo y el futuro del trabajo decente que vaya apoyado de la protección social y de las mejores condiciones de desarrollo de ese trabajo hacia las personas es un desafío. ¿Que nos importa en la seguridad social? Sí, sin duda. ¿Que hay que atenderlo? Sí, sin duda. No diría que vamos a perder cantidades industriales. Digo que hay que revisar. No, por cierto, pero este va a haber que hacer una red aún más amplia y más consistente para personas que entre un trabajo y otro pueden pasar mucho tiempo, pueden tener que cambiar de profesión o actualizarse. Y eso es un desafío muy grande. Sí, sin duda. Muy grande. De hecho, el INEFO ya hace unos años que está trabajando en ese escenario porque la necesidad de apoyar con formación, la reconversión de trabajadores es un elemento esencial. Aquello que mi padre vivió de que trabajó en un solo lugar toda su vida laboral y entró ahí cuasi adolescente y se fue adulto mayor de ese lugar de trabajo, no existe. Yo ya no lo vivía así. Pero las nuevas generaciones, esto va a tener también otros cambios. Y eso en algún momento lo vamos a tener que analizar para ver cómo hacemos para que esas situaciones tengan las mejores regulaciones y la mejor protección social, sin duda. Directora, usted ha declarado que la institución no tiene déficit y que la forma de financiación, de acuerdo a la Constitución, es con aportes patronales, aportes de los trabajadores, aportes del Estado y la asistencia del Estado cuando es necesario para cubrir las prestaciones. ¿Digo bien? Correcto. Bien. Los uruguayos tenemos la conciencia solidaria de que hay situaciones que enfrenta a la gente que las tenemos que atender. La etapa de la vejez, las situaciones de incapacidad, las circunstancias de desocupación, los momentos de enfermedad, el tránsito por la maternidad y la etapa de la niñez. ¿Cómo encara en esto su respuesta a las declaraciones que ha hecho el candidato a la interna colorada, Talvi, que ha planteado intentar eliminar gradual y responsablemente los impuestos sobre las jubilaciones? ¿Me permite hacer una pausa y cuento con su respuesta a la vuelta? Bien. Gracias. Un estuendo muy grande, como una explosión muy grande. Se sacude la torre, o sea, me estamos parados, tiembla. Ver todos los nombres de toda la gente y todo, podría haber estado mi padre ahí. Día menos pensado, en el momento menos pensado, te toca morirte y te morís así. Mucho ruido de caos, de vidrios, de gente. ¡Dios mío! ¡Vamos, levanta! Cuando llegando a casa, veo que también mi edificio también se había caído. ¿Cómo te queda el estómago? Se te cierra. En diciembre de 1944, salió mi padre a trabajar, no vino más. Siempre llegan submarinos, desembarcan en la Patagonia y se traslada desde el océano Atlántico hasta este lugar, hasta San Carlos de Bariloche, en tren. Día Cero Muy Pronto